Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero en tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando llores, cuando sufras también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Yo no quiero nada, nada, nada y me sirve, sí. Piensa en mí, piensa en mí cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Yo la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando llores, cuando llores también. Piensa en mí cuando llores también.